Muy buenas, ¿qué pasa cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Ya estoy por aquí con mi sección favorita del mes, con estas últimas lecturas en las que te traigo varios cómics muy distintos entre ellos. 6 reseñas que van entre lo americano, el manga, lo nacional y lo europeo. Un poquito de todo, como viene siendo costumbre. Así que más te vale verte el vídeo entero, para no perderte nada, que viene cargadito de cómics. Por cierto, yo soy David García y esto, esto es Cosmic Comics. Es cierto que este mes, entre unas cosas y otras, no me ha dado la vida para traer tantos títulos como he traído estos últimos meses. Pero ojo, que siguen siendo 6 títulos, que ha sido lo normal en esta sección. Este mes me he encontrado con un par de trabajos americanos que me han sorprendido. Tengo también dos mangas, bastante esperados, por lo menos en mi caso. Como siempre, apoyando al nacional y además con una propuesta infantil. Y para terminar, un europeo de corte italiano, eso sí que me ha llegado profundamente a la patata. Así que dejémonos de chachar a vacía y vacua y vamos al meollo del asunto. Y a lo importante, que son las reseñas y ya las estarás esperando. Vamos al lío. Y empezamos por el principio. Ya sabéis que siempre me suele gustar traer algo de superhéroes. En este caso, este long shot de Andocenti y Arthur Adams. Una obra que cuenta además con las tintas de Wiles Portacho y el color de Christy Shield. Y es que a raíz de la lectura del sexto Marvel Goal de la Imposible Patrulla X, con la aparición de Espiral, uno de mis personajes favoritos del mundo mundial, bueno, pues me surgió el interés en traerme este long shot a casa. Un trabajo muy loco, muy personal, pero de la mano de unos autores consagradísimos hoy en día, pero muy principiantes en su momento. Una historia de origen con una creación de unos personajes como Espiral, Mojo o el propio long shot que no tardaríamos en ver en las páginas de la Patrulla X. Publicado originalmente en Estados Unidos en forma de miniserie por Marvel Comics, es aquí Panini quien lo ha traído en este cartonet de 216 páginas que sale por 23 euros. Una obra muy ochentera en ciertos sentidos, pero que también nos acerca a las formas de los años 90. Unos personajes muy locos, una ambientación muy loca y una historia más loca todavía. Estamos hablando de long shot, un constructo artificial creado en mundo Mojo para ser un esclavo. Un personaje de huesos huecos cuyo poder está basado en la suerte, siempre y cuando sus intenciones sean puras. Líder de una revuelta contra el tirano Mojo, llegará a la Tierra a través de un portal arrastrando con él a varios demonios y perdiendo los recuerdos por el camino. No sentía, Nans, Portacho y S.H.I.E.L.D. crearon el que sería todo un icono de finales de los 80 y principios de los 90. Con ese mulet característico veríamos al personaje que sin ser mutante se integraría en las historias de la Patrulla X. Primero con Espiral, una de las villanas, una bruja al servicio de Mojo, cuyo diseño de personaje es uno de los más audaces de aquel momento. Una villana que pasaría a formar parte de la hermandad de mutantes diabólicos liderada por Mística, que se transformaría en la fuerza de la libertad, Freedom Force. Pero más allá de estos iconos nos encontramos con una historia original que nos abra sobre la búsqueda de la identidad y del poder de la suerte. Con personajes tan carismáticos como la inimitable Rita Carambola, vamos a vivir una historia urbana pero plagada de magia y misticismo. Una historia trepidante que quizás en algún momento se vuelve algo enrevesada, quizás por lo complejo de la propia trama llena de idas y venidas, quizás por el primerizo trabajo de un Arthur Adams aún por evolucionar, quizás también por el resultado tan estridente de la actual edición de Panini sobre el color. Un color que en su versión original funciona mucho mejor, pero que en esta edición, y al contar además con un papel estucado, satinado, resulta demasiado estridente. En todo caso tenemos el nacimiento de un mito. Un mito que pasados los años 90, bueno, dejó de tener tanto protagonismo y que por eso creo que es tan importante reivindicar hoy. Una historia valiente y arriesgada, con un componente urbano muy bien tratado. Aunque es verdad que quizás uno se queda con más ganas de conocer ese mundo mojo, que sí que conoceríamos tiempo después ya en las páginas de La Patrulla X. Por cierto, tienes un vídeo estupendísimo de Fátima en el que profundiza bastante más en esta obra. Como bien explica Fátima en su vídeo, el cambio de paradigma de ciertas cuestiones, como por ejemplo el planteamiento de la heroicidad o las relaciones entre los personajes, es una auténtica maravilla. Si buscas emociones fuertes, chupas de cuero ceñidas y unos personajes tan estrambóticos como carismáticos, este es tu cómic. Bienvenidos a 1985. Por cierto, que si te está molando el vídeo le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no lo habías hecho y ya sabes que si le das a la campanita activas las notificaciones para poder estar al oro de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Danos un like, anda, que nos viene de maravilla. Hacía tiempo que no traía por aquí nada de Star Trek. Pues toma, cortesía de Drácula Ediciones, tengo por aquí este deuda de honor nada más y nada menos que de Chris Claremont y Adam Hughes. La verdad es que nada más ver el equipo creativo es una obra que ya me convenció. Además de Chris Claremont y Adam Hughes tenemos a Carl Story a las cintas y Tom MacRow al color. Hay quien habla de esta obra como la novela gráfica definitiva de Star Trek. Yo no iría tan lejos. Me encuentro con un cómic entretenido, con mucho fanservice, bien ambientado y que sabe llevar muy bien la filosofía de Star Trek. Publicado originalmente por DC Comics, es aquí Drácula Editorial quien lo ha rescatado en este cartoné de 96 páginas que sale por 21,95€. Los que me conocéis desde hace tiempo lo sabéis de sobra. Soy muy trekkie, me encanta Star Trek. Me he visto todas las películas, todas las series, las antiguas, las modernas, todo. ¿Y qué narices? Me suelen gustar bastante los cómics de Star Trek. Suelen estar bien hechos con mimo por autores que suelen conocer bastante bien la franquicia. Y este es el caso de deuda de honor. Se nota que Chris Claremont también es fan. Es un trekkie. Y es que esta historia rezuma a Star Trek por todos los poros. En todo caso, hay multitud de guiños y referencias. Sobre todo a una etapa en concreto tras la cuarta película, la de las ballenas. Algo que no sé hasta qué punto, bueno, es beneficioso para un lector más casual no tan metido dentro del universo Star Trek. Con Claremont al timón estaba claro que la historia no iba a ser mala. Y así es. Una trama muy solvente que entronca directamente con la etapa de las últimas películas protagonizadas por el Enterprise. Una historia que gira totalmente alrededor de la figura de James Tiberius Kirk, el Capitán Kirk. Que ahonda en la pérdida de su hijo, en la pérdida del Farragut. Con muchos guiños a la película Star Trek 4. Y bueno, con ciertos modos, muy de la serie original, que quizás hoy no hayan envejecido del todo bien. A pesar de que el guión está bien estructurado y bien escrito, se hace un pelín farragoso en algunos momentos. Creo que no ayuda el hecho de que el trabajo narrativo de Adam Hughes no es especialmente claro. Además de sexualizar a los personajes femeninos, cosa mala, la narrativa gráfica no es su fuerte. En todo caso, el trabajo de personajes que hace Claremont es muy fiel a los personajes de la serie original. A pesar de que Kirk tiene el protagonismo absoluto de esta historia, es una historia sobre él, el resto del elenco está muy bien caracterizado. Bones, Spock, Ujura, Shulu, Chekhov y Scotty. Cada uno con su personalidad. Como también están perfectamente reflejado el espíritu de la serie. El patriarca mutante incluso se permite atar un cabo suelto de la franquicia explicando ciertos aspectos sobre los clingos originales sin protuberancias craneales y los modernos con protuberancias. Oye, un detalle por su parte. Una historia de Star Trek hecha por y para fans de la franquicia de Jim Roddenberry. Y es que esto es algo que está muy en la línea del resto de cómics de Star Trek que he leído. A ver, se puede leer perfectamente y disfrutar sin estar metidísimo dentro del universo de Star Trek, pero me da la sensación de que se van a disfrutar algo más conociendo ampliamente todo el lore de la IP. Esta deuda de honor es una pequeña delicatessen para todos aquellos que recuerdan y rememoran con mucho cariño la serie original con Kirk, Bones, Spock y el resto de la pandilla. Larga y próspera vida. Nos movemos hacia el manga y sí, ya tengo entre mis manos este primer tomo de 3 en 1, este Aishield 21. Tenía muchísimo hype con esta serie. Me había visto incluso los primeros capítulos del anime. Y es que los que me conocéis desde hace bastante tiempo sabéis que soy muy fan de la NFL, del fútbol americano. Y la verdad, tenía muchísimas ganas de meterme en este Spock on de mi deporte favorito. Y la espera ha merecido la pena. Se nota que hay mimo y conocimiento sobre el deporte por parte de los autores. Y eso se traduce en un manga muy entretenido que gira totalmente alrededor del fútbol americano. Publicado originalmente en Japón por Shue Isha, es aquí Planeta quien lo ha traído en este formato B6 3 en 1 de 596 páginas que sale por 18,95€. El formato elegido no es mi favorito. Mira que cuando pillé el primer tomo de estos 3 en 1 de One Piece, sí que me resultó cómodo, pero no sé por qué este se me está haciendo un poquito más incómoda la lectura. Quizás es que me esté volviendo viejo y cascarrabias. Eso sí, el precio es bastante competitivo si lo comparamos con 3B6 al uso. En todo caso, ha merecido y mucho la espera. Me he encontrado con un buen Spock on al uso, bien tratado, bien desarrollado y con una buena representación del fútbol americano. Senna, el protagonista, es un chaval que llega a la universidad y que lleva sufriendo bullying desde hace un tiempo. Algo que le ha servido para desarrollar una velocidad y una forma de escapar corriendo sobrehumanas. Sin amigos y bajo la protección de su única amiga de la infancia, Mamori, optará finalmente prácticamente obligado por entrar en el equipo de fútbol americano de la universidad. Con mucho sentido del humor y unos personajes con mucho carisma, los autores nos introducen poco a poco dentro de este equipo de perdedores natos, al que le faltan siempre miembros. Con el debut de Senna, escondido bajo el personaje de Ayshield 21, en la última jugada del primer partido contra los Cupids, los Devil Bats conseguirán su primera victoria. A partir de ahí, ciertas dinámicas de Spock on, con rivales nobles pero inflexibles y sobre todo con mucho sentido del humor. La forma de representar este peculiar deporte y la forma de explicarlo poco a poco a un lector o lectora no conocedor del mismo son todo un acierto. El desarrollo de la acción dentro de las 100 yardas está bien conseguido. Hay homenajes y referencias más o menos veladas para los seguidores de la NFL, como la marca de los cascos que usan por ejemplo, y me da la sensación de que según avance la serie vendrán más y más sorpresas. No suele ser Spock on, un manga que gira alrededor de algún deporte, mi tipo de manga favorito. Pero claro, no soy fan de ningún deporte si no contamos el fútbol americano. Así que era obvio que este manga iba a caer entre mis manos. Un manga que por cierto se agotó tras pocos días de su salida en la tienda y tuvieron que reponerlo. Así que bueno, de verdad que espero que tenga mucho éxito porque quien sabe, quizás esto suponga que lleguen más aficionados o aficionadas al mundo del fútbol americano. Y es que es un deporte al que una vez que te acercas es imposible no engancharse por completo. Un verdadero touchdown. Seguimos en Japón, seguimos con el manga y te traigo por aquí este número uno de Dentro de Mari de Shuzo Shimi. La verdad es que después del cierre de Rastros de Sangre tenía muchas ganas de empezar con lo nuevo del Maestro Shimi. Y por el momento a pesar de ser solo un tomo muy de presentación, oye, no defraudar. Parece que ha bajado un poco los octanos del mal rollo. Y aunque nos encontramos con una historia rara, porque es rara la verdad, bueno, parece que no navegamos por las mismas aguas que en Happiness o Rastros de Sangre. Publicado originalmente en Japón por Futabasha es aquí mi querida Milky Way, quien lo ha traído en este B6 de 194 páginas que sale por 9 pavos. Y es que como el propio Shimi nos cuenta en una especie de epílogo de este primer número, este manga responde a una pregunta que él se hace a sí mismo. ¿Cómo se ve el mundo desde el otro género? Una premisa tremendamente binarista si me preguntas, pero que sí que es cierto que esconde una genuina pregunta sobre el entendimiento del mundo. Así, Shimi nos presenta a Isao, un personaje universitario bastante desastre. No va a clase desde hace varios años, vive del dinero que le dan sus padres y se dedica básicamente a jugar a videojuegos y acumular basura en su piso. Quizás la premisa de esta historia no sea muy original, ya lo hemos visto antes. Una vuelta de tuerca al Orlando de Virginia Woolf, pero desde el otro lado. Isao está obsesionado con una chica a la que ve en una tienda prácticamente todas las tardes. Una mañana se despertará dentro de su cuerpo, del cuerpo de ella. A partir de aquí, Shimi construye una historia en la que seguro que nos sorprenderá, como suele hacer, pero que por el momento recorre muy poco a poco los primeros pasos de la trama. Como suele ser habitual. Si algo suele quedar claro en los mangas de Shuzo Shimi, son las diferentes aproximaciones artísticas a cada obra. En este caso, el maestro depure su estilo, más cercano al de Welcome Back Alice, para ofrecernos por el momento un dibujo más normativo, menos experimental, más detallado, pero que narrativamente sigue funcionando a la perfección. Una vez más nos encontramos ese mundo de adolescentes que tanto le gusta explorar al maestro. Esa época vital en la que estamos aún a medio de hacer como personas, en la que las emociones y las hormonas están a flor de piel. En la que la confusión existencial se hace más acusada si cabe. Y como en el resto de sus obras, vamos a ver cómo le gusta explorar una idea en concreto. En este caso, esa visión binaria del ser humano, masculino o femenino. Y cómo se enfrenta el personaje principal a este cambio total al estar dentro del cuerpo de Mari. En ese primer tomo apenas tenemos unos retazos nada más de lo que podría ser la serie. No olvidemos que a Oshimi le gusta ir poco a poco y suele guardarse varios ases en la manga. En todo caso, empieza bastante bien la historia. Nos crea un interés sobre lo que pueda pasar. Establece unas buenas relaciones entre algunos personajes y conociéndolo, pues seguro que sabe explorar profundamente ciertas ideas. Me llama la atención, eso sí, el cambio de estilo gráfico. Muy alejado del Oshimi que a mí más me gusta, como en Happiness o Rastros de Sangre. Sin embargo, no puedo quejarme. Está demostrando que si se lo propone, además de sucio y vanguardista, pues también puede tener un estilo más limpio, más detallado y pulcro. Tengo muchas ganas de ver hacia dónde nos lleva. Si ha habido un cómic infantil que ha llamado muchísimo la atención estos últimos tiempos, es este Cosmo en el espacio de Javi de Castro. Una obra que sorprende por su formato y su premisa creativa, que encantará a los más peques y a los no tan peques. Y es que Javi ha construido un cómic de doble lectura. Un juego de narrativa muy trabajado. Y es que una vez que se llega al final del cómic, hay que darle la vuelta para seguir continuándolo hasta su verdadero final. ¿Qué te parece? Todo un encaje de bolillos para que al darle la vuelta, todo siga teniendo sentido. Publicado originalmente aquí en España por Astiberi, en este formato rústica de 64 páginas que sale por 11 pavetes. Y es que además de este espectacular juego narrativo, tenemos una historia muy fresca de ciencia ficción, bueno, que entretiene un montón. Y el dibujo tan depurado del autor que es una maravilla. Y es que parece mentira que la historia pueda tener cierta coherencia aplicando las mismas páginas solo que dándoles la vuelta. Pero qué magia es esta. Una historia que además, precisamente al estar escrita así, con esta premisa narrativa, con este juego formal, hacen que sea una historia que resulte totalmente redonda. Javi de Castro ya nos sorprendió con su Villanueva, un trabajo de horror folk ambientado en el norte de la península. Una obra con un dibujo excepcional y con un guión con un trabajo intelectual más que notable. En este caso se nota que el autor le ha vuelto a dar vueltas a la cabeza, nunca mejor dicho. Javi juega con un montón de recursos y unos diseños muy bien definidos que funcionan perfectamente en cualquiera de las dos vueltas. Es cierto que en algunos casos nos encontramos con algunas viñetas un poquito forzadas, que funcionan mejor en un sentido que en otro. Nada, casos muy aislados, ya que el dibujo global de toda la obra es una pieza de marquetería que funciona muy bien. La sensación de ingravidez del espacio también ayuda, pero es que la historia funciona perfectamente y despertará en los más peques ese sentido de la aventura que las obras de ciencia ficción deberían tener siempre presente. Un lenguaje sencillo y directo que ayuda a su lectura y que quizás, a los más mayores, nos saca una sonrisa por su autenticidad. Ciertas dosis de ternura kawaii, escenarios muy bien diseñados, naves espaciales, cohetes, alienígenas y un montón de detalles que dan gusto encontrarse. Un ejercicio, en todo caso, de lo más interesante y original. Un trabajo que nos ha sorprendido por su capacidad de hacer sencillo lo complejo, perfectamente ambientado y dirigido a un público infantil, pero que aguanta muy bien una lectura por parte de alguien adulto. Y es que además, el estilo de dibujo de Javi es una auténtica preciosidad. Estamos ante un artefacto muy bien armado. Una obra que denota muchísimo trabajo detrás. Mucho trabajo y mucho mimo. Y algo muy importante en este tipo de obras de carácter infantil, cero condescendencia hacia los lectores más jóvenes. No nos cansaremos de elogiar este tipo de obras infantiles que no dan por sentado que los niños vayan a ser estúpidos. Obras que no sobreexplican, que tratan a las niñas y a los niños como lo que son, personas de corta edad. Ojo, un público siempre exigente, al que hay que entretener y mantener su atención, algo que hace perfectamente este cosmonero espacio de Javi de Castro. Venga, ya para terminar por hoy, cortesía de la cúpula, tengo este, La casa de las magnolias de Flavia Biondi. Una autora italiana que firma una obra con un carácter muy independiente y con muchísima personalidad. Una cosa os digo, hacía tiempo que no lloraba tantísimo leyendo un cómic. Y es que esta, La casa de las magnolias, es una obra con un tremendo componente emocional, en el mejor de los sentidos. Una historia que nos habla de la soledad, de la sororidad, de la compañía, de la salud mental, de los recuerdos y de las relaciones familiares. Publicado originalmente en Italia por Pao Publishing, es aquí la cúpula quien lo ha traído, en esta rústica de 228 páginas que sale por 26,90€. Es cierto que la ambientación es tremendamente burguesa, pero su aproximación humana es tan profunda que fue algo que se me olvidó a la tercera página. Una azafata de vuelo que vuelve a su pueblo de la infancia y allí se encuentra a una profesora sustituta. Amelia y Ada, dos personajes con dificultades psicológicas. Por un lado ataques de pánico y ansiedad, por otro un trastorno obsesivo compulsivo galopante. Dos personalidades muy fuertes que no tardarán en chocar, pero que poco a poco se irán abriendo la una a la otra. Y en medio de toda esta historia, una casa. La casa de la difunta abuela de Amelia. La casa en la que Amelia pasó su infancia y a la que regresa después de un tiempo desaparecida. Una historia de relaciones humanas, de sentimientos en carne viva, de recuerdos, enemistades y arrepentimientos. De familia, de la elegida y de la no elegida. De convivencia. Que nos habla sobre el poder de comunicación, del poder de la conexión entre los seres humanos, independientemente de su condición y estado. De ese lugar en el mundo en el que poder sentirnos en casa. De la soledad, de la elegida y de la no elegida. Y todo ello a través de un trabajo de guión magistral en el que cada pieza está perfectamente colocada en su sitio. Sin grandes alardes creativos en su estructura, pero con una fuerza tremenda y la sensación, tras ser leído, de ser tremendamente compacto, sin fisuras. El dibujo suave y limpio ayuda perfectamente a que nos adentremos en esta historia en la que los escenarios serán fundamentales. Con un color elegido de forma exquisita que refleja la perfección cada momento del día, cada momento del alma de las protagonistas. Un trabajo delicado que funciona a la perfección, que nos transporta a las vidas de estas dos mujeres que se encuentran en momentos críticos de su vida y que parecen apostar por ellas mismas. Y sí, un componente lacrimógeno interesante, pero que en ningún momento se ve forzado en absoluto. Es sencillamente una historia tan bella que a mí me ha sido imposible contener el llanto durante varias de sus páginas. Personajes bien definidos, con sus aristas, con un diseño psicológico bastante profundo que se traduce en veracidad. Unas tramas limpias, certeras y audaces. Y un trabajo gráfico que quizás no sorprenda por su espectacularidad, pero que funciona a la perfección tanto a nivel de estilo como narrativo. No es fácil que yo me emocione leyendo un cómic como me he emocionado con esta historia. Me ha llegado a la patata. Así que no tengo más remedio que darle mi certificado Ojo de Excelencia por la capacidad que tiene de mostrar al mismo tiempo la fragilidad humana y su fortaleza. Por la forma de conseguir emocionar al lector con una historia tan bien escrita. Y por ese apartado gráfico tan en sintonía de lo que se nos quiere contar. Lo he disfrutado un montón. Y es que quizás este tipo de historias a ti no te encajen demasiado. A mí me gustan un montón. Cuando un autor o una autora en ese caso como Biondi son capaces de ahondar tan profundamente en cuestiones humanas yo aplaudo con las orejas. Y ojo que la edición original italiana consta como primer volumen. Oye que a lo mejor tenemos una continuación. Bueno y hasta aquí hemos llegado este mes. La verdad no me puedo quejar. He tenido varios descubrimientos de lo más interesante. Algunas obras que esperaba desde hace tiempo. Y toda una ebullición de sentimientos con La Casa de las Magnolias. Oye que cada vez soy más fan del cómic italiano. Y nada que por hoy ya me despido colmonautas. Así que como siempre ya sabéis leed muchos cómics e intentad ser felices. Chau. Chau. Gracias por ver el video.